¿Y Munguía o Néstor? Munguía Último minuto David Benavides da su pronóstico para Canelo Munguía y revela charla con Oscar de la Olla ¡Sí! ¡Imperdible! Amigos míos Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos ¿Buena pelea o mala pelea? Pues lo crean o no mis amigos se acaba de revelar un video donde sale nada más y nada menos que el mismo David Benavides ¡Ay, ay, ay! Contestando esta polémica pregunta amigos míos y ojo no solamente eso porque David Benavides también apareció para dar su pronóstico para Canelo Álvarez contra Jaime Munguía y ¡Ay, ay, ay, ay! Amigos míos otra vez para revelar lo que platicó con Oscar de la Olla en aquella polémica noche y polémica foto que compartió el mismo Golden Boy donde sí muchos fanáticos y muchos expertos dijeron que estuvo buena la plática ahora bien amigos míos pues sí así como lo escucharon David Benavides acaba de reaparecer y lo hace para nada más y nada menos que hacer más polémica dentro del boxeo y en la 168 y si tú quieres saber qué fue lo que dijo David Benavides sobre si es una buena pelea o una mala pelea y si quieres saber también cuál fue su pronóstico para esta mega pelea entre mexicanos y sí saber qué platicó con Oscar de la Olla en esta polémica noche y en esta polémica cena y foto que compartió el Golden Boy Promotions amigo mío pues no te despegues de este video porque te vas a enterar de todo esto aquí mismo porque sí esto fue lo que declaró David Benavides para Fighting Real y como es una costumbre aquí a un lado te voy a poner yo sus declaraciones exactas al respecto bueno pues esto fue lo que dijo David Benavides al respecto Munguía Canelo Jaime Munguía dijo David Benavides dándole su apoyo al boxeador de Tijuana Baja California y sí también poniendo su dinero con él y continuó el monstruo mexicano con esto va a ser una gran pelea sin duda Canelo Álvarez contra Jaime Munguía va a ser una gran pelea y yo estaré ahí para verla dijo David Benavides para Fighting Real y sí como lo pudieron escuchar y ver el bandera roja ya dio su pronóstico para esta mega pelea entre mexicanos y sí David Benavides apuesta y tiene su dinero con Jaime Munguía y loco espera que derrote al Canelo Álvarez porque es mucho más fácil pelear por un campeonato indiscutido sin dudas contra Jaime Munguía que contra el Canelo Álvarez quien sí ya descartó a Benavides definitivamente ahora bien sobre la polémica plática con Oscar de la Hoya que se viralizó como les digo con una imagen que compartió el mismo Golden Boy esto fue lo que dijo David Benavides al respecto mira la verdad no llegamos a hablar mucho solo me dijo que es un gran seguidor mío y que le gusta mi estilo arriba del anillo y es que unas horas después de esta foto que compartió el mismo Oscar de la Hoya sí todos sabemos que el Golden Boy dijo que si David Benavides fuera parte de su empresa Golden Boy Promotions desde hace mucho tiempo ya hubiera peleado contra el Canelo y por eso todos estaban pensando que ahí se estaba cocinando algo entre los Benavides y Golden Boy Promotions amigos míos pero David Benavides ya sale a descartar eso y también a decirnos pues que pasó realmente al respecto y yo les pregunto a ustedes que opinan que piensan de estas nuevas declaraciones declaraciones que se acaban de revelar de David Benavides que ojo fueron del fin de semana pasado donde sí David Benavides levantó mucha polémica y yo les pregunto a ustedes que piensan del pronóstico de Benavides de verdad Jaime Munguía se impondrá al campeón indiscutido en la 168 Saúl El Canelo Álvarez pero pues al menos para Benavides esta es una gran pelea y sí tal y como yo se los he venido diciendo en cada uno de mis videos y muchos todavía siguen sin querer creerlo en fin pues déjenme sus pensamientos aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima